Hola, chicos. Hola. ¿Tú quién eres? Wow. ¿Te gusta? Estás muy linda. Hola, chicos. ¿Listos para divertirse? Sí. No, no, no. Esperen, falta Kevin, ¿sí? Ah, pasaba a buscar a su chica y venía. No sabía que Kevin venía con su chica. Yo tampoco. ¿Cómo tampoco? Yo tampoco. Me encanta cómo me queda este. Lo detesto. Pero igual a Dante le gustó. Sí, pero me hace ver muy minita. Si quiero reconquistar a Dante, tengo que verme más grande. Me quiero cambiar. Igual no tienes otro disfraz. Por eso me vas a ir a buscar uno tú. Tina, necesito hablar contigo. Dile a tu hermano que retrase el acorio. ¿Por? Lisa se quiere cambiar en disfraz. Gracias. 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 Apúrate. Está trabadísimo. Bueno, súbelo como puedas. Es que no puedo. ¿Puedo ayudar? ¿Me dejas? Sí. ¡Ay, no! Se rompió. Ups. No. Tиров. ¿Concí? Tиров Ghost Ghostbap. Timos люди. Vino con져. No. Vino conozco. Pero no. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video